bueno mitad de quien llegó el mes de agosto estamos en agosto 2022 y que mejor que empezar obteniendo playstation plus totalmente gratis por 7 días pues seguimos con las pruebas de playstation plus gratis como ya saben sony pues las activo en algunas páginas web solamente en españa en méxico y en otro país pero de momento solamente están en algunos países también todos en este vídeo les voy a enseñar a cómo obtener esta prueba totalmente gratis paso a paso yo lo voy a hacer en una web que no me cuesta que para hacer el vídeo más corto hoy no voy a hacer la típica intro eso sí y antes de empezar con el vídeo ahora sí de verdad solamente quería mencionarles dos cosas y es que esta prueba todavía tiene el supuesto error por lo cual yo llamé a playstation y es que sigue apareciendo candados al compartir los juegos es decir que esta prueba no te va a permitir compartir online de momento ni los juegos con otras cuentas así que bueno esto queda avisado para que luego digan que yo le estoy mintiendo nada yo les voy a contar la verdad es el primer momento la segunda cosa que les quiero decir es acerca del sorteo bueno que he intentado hacer como que la gente no ha participado no me ha confirmado bien su participación les pongo en imagen en la que hice un vídeo donde decía que si llegamos tantos likes tantos comentarios y tal pues yo hacía un sorteo regalando cuentas de playstation plus premium como que la gente pues no participó y no apoyó bastante el vídeo y es por eso que yo sinceramente algo me sorprendió bastante es que la gente no quieran al menos probar los juegos cae en el catálogo de petición por premio y por eso quiero darles una oportunidad una última oportunidad ya que bueno pues ese vídeo tampoco es que alcanza muchas vistas y bueno quiero decir que yo voy a hacer aquí el método de playstation plus pero también quiero hacer el sorteo vale ya si ustedes lo confirman apoyan el vídeo bastante dejando su like comentando el vídeo se suscriben y me siguen por mi cuenta de instagram que es donde se va a repartir las cuentas pues allí hay el sorteo pero mínimo mínimo chicos para que es atención 100 likes en este vídeo para soltear si no llegamos a 100 likes yo entenderé que la gente pues no está interesada en que yo regale cuentas yo estaré pegando en principio tres cuentas y si el vídeo es muy apoyado patrocinando estos likes eso lo mejor ya regaló muchas más así que ustedes deciden es ustedes lo que van a decidir si el sorteo se realiza o no se realiza y por eso me ha venido pues ya empezando el método ahora sí a la página web de playstation españa yo les recomiendo que están en américa lo intenten en méxico bueno por el tema de las tarjetas y bueno si están en españa pues obviamente aquí quedaríamos a crear una cuenta nueva y esto bueno la mayoría de la gente ya lo sabe así que bueno yo creo que lo voy a cortar o si no lo pongo en cámara rápida y obviamente pues tenemos que usar un correo electrónico que ya existe pueden usar el truco del signo más y tener ya pues un correo que ya tenían pues añadiendo un número y bueno yo voy a hacer esto pero aquí importante están en españa pueden usar cualquier ciudad yo siempre utilizo la capital madrileña que es madrid todas formas es así esta vez no se me va a olvidar en la descripción sí que te dejaré pues los datos para que se creen la cuenta con la calle de la ciudad luego para que también la pongan la tarjeta y el código postal obviamente que es el que pueden utilizar el que está aquí y lo ven aquí en pantalla saben que el vídeo online no hace falta que se inventen pueden coger una sugerencia que esté aquí debajo ok pueden coger una y poder cualquier cosa quedamos a aceptar y quedar cuenta y listo la cuenta se ha quedado ahora tenemos que darle el siguiente a todos los botones azules que veamos de ahora en adelante hasta que llegue la parte de verificar el correo electrónico como están viendo en pantalla ustedes simplemente lo verifican y continúa ok mi gente pues ya hemos verificado el correo electrónico lo tenemos que hacer es antes del playstation plus a de canjear la prueba del petición plus tenemos que añadir método de pago porque porque si no te vas a ir con precio hay un error en la página web que si no añades antes el método de pago te va a salir precio vale entonces es lo que vamos a hacer ahora yo lo hago en file box porque en microsoft edge me da muchísimos errores como ven aquí le tienen que añadir método de pago hay mucha polémica con el tema este de los bins si ustedes quieren usar bins pues allá de ustedes ya saben que yo no me hago responsable si pasa algo en todo caso tampoco creo que va a pasar gran cosa si te van a tener la cuenta ya está nunca te van a ganar la consola si se los aseguro pero bueno eso ya les dejo a su criterio yo les dejo ustedes que sean libres mi recomendación es bueno obviamente siempre utilicen una tarjeta real si no pueden pues intenten ya ustedes buscar otra forma bueno mi gente lo mismo cuando ya hayan puesto la tarjeta y van a hacerlo en españa pueden usar una dirección inventada esto vale bueno para cualquier país lo que tiene que cambiar obviamente después el código postal que pueden usar esto que ven aquí madrid estado madrid lo mismo vale todo madrid o se dirige barcelona pues ponen una ciudad un estado de barcelona entonces ahora nos vamos a la sección del playstation pues vale van a ver que ahora sí que les va a salir sin precio eso es porque hemos añadido método de pago no sean cabezotas y no no dan como yo lo hacía antes que era pues cuando me salía el precio aquí me salía 16 euros 34 me salía 120 euros pero porque no había añadido la tarjeta de crédito por eso importante entonces aquí le añadiría al carrito la prueba vale de un mes da igual si coges la de un año un mes porque se te va a acabar en siete días igualmente te vas a aceptar aceptas aquí también los términos abajo ves que van a comer cero euros luego ya vemos el tema de la renovación automática pedimos y pagamos gracias por tu compra con otro calmo tenemos condición de la prueba gratis sin ningún problema lo que queda pues es eliminar la tarjeta que es lo que siempre recomiendo para que no te cobren una vez pasados los siete días para mí esto es como hacer la renovación automática muy fácil entonces ven aquí no se van ajustes del pago ven aquí que está la tarjeta le dan clic y le dan a eliminar la tarjeta parece que te puede dar error si no lo eliminas nada pero sigue probando espera unos cinco minutos y vuelve hasta que te deje borrar bueno entonces una vez ya han puesto todo pues simplemente vamos a irnos a usuario nuevo en la playstation 4 vamos a crear un usuario vale y aquí vamos a añadir la cuenta que hemos creado obviamente pues en la página web realmente saltan todo porque ya el logo del playstation plus le sale ahí ven que te llega a la aplicación arriba de que ya está activa la prueba de la lengua en ahí funciona perfectamente luego ya pues si no desactivas o quitar la tarjeta te cobran 17 euros pero ya está lista para usar entonces aquí el problema viene cuando pues ya tenemos la prueba y tal y queremos hacer pues lo de siempre no compartir juegos con amigos o compartir online es el problema que está todavía pasando incluso a pesar de la confirmación del técnico de playstation al cual yo llamé me dijo que supuestamente iba a arreglar en dos días pero todavía nada de nada o sea que ni siquiera yo lo tienen claro y puede ver aquí que juego se destrae y me sigue saliendo el candado o sea la cuenta esa la tengo activada como principal pero el candado me sigue apareciendo entonces esta prueba simplemente sirve para probar juegos durante esos siete días cualquier juego de catálogo de petición plus premium y pero simplemente eso la verdad yo les digo la verdad no quiero mentir de que pues se va a poder compartir juegos online yo la verdad prefiero serles sincero de antemano yo pienso que a pesar de que no se pueda compartir como antes se podía yo pienso que al menos no perdemos nada porque es gratis de todas formas y pues por al menos una semana podemos probar de los últimos juegos que vayan sacando porque recuerden que está el juego del día uno vale de lanzamiento y podemos probar un montón de juegos que están en catálogo como spider-man marvel avenger con sus simas si tienen precisión 5 pueden probar return al creo saben un montón de juegos que aunque sea una semana yo creo que vale la pena por si luego lo quieres comprar bueno ya saben y quiere participar en el sorteo no olvide apoyen este vídeo que aumenta y que participa el que mejor pues no sé se lo quiera a trabajar más el comentario mejor dejen su like ya saben muy importante para apoyar el canal requisito también importantísimo seguirme por instagram que está ahí en el comentario fijado lo dejaré y en la descripción porque si no no puedo entregar las cuentas está mi Instagram ahí importantísimo si no me siguen pulsera no puede dar la cuenta y bueno eso yo creo que es cierto no me dejo nada espero que les sirva gente este videíto este tutorial apóyano como siempre ya saben un lengüetazo en la cara de leopoldo cualquier duda ahí ya saben y no se olviden del sorteo y tú chau chau